Venga, vamos a hacer unas operaciones con potencia y cuando termine va a haber un chiste de ordenadores hombre, tiene segunda parte y hasta tercera parte hombre 1 factorizar si, claro, para que lean, ¿no? para que vean todos los vídeos pues estaría bien un vídeo más una historia 6 es 2 por 3 12 es 2 al cubo 6 es 2 por 3 porque está el 4 aquí es 2 por 3 y el 6 está elevado a 4 elevado a 4 ¿qué pasa? y ahora empiezo a aplicar propiedad de las potencias aquí aplico una propiedad que dice que cuando hay una multiplicación cada factor de la multiplicación lo eleva a la potencia ¿vale? ¿te acuerdas de esa regla? ¿dónde están las reglas? no no aquí no están todas las reglas ¿ves? de eso de eso no, no te he dejado no sí te he dejado sí te he dejado pero tú no las has copiado venga pongo aquí las reglas otra vez qué vida más dura qué vida más dura la del estudiante aquí están las reglas ah coño perdón que me he equivocado es que sobre todo cuando hablan la mente se me va y hago cosas absurdas lo siento perdón yo ya voté ya en la segunda parte el investigación jajaja no, no, no no, no, no chupapo ¿qué onda? ¿qué onda? jaja jajaja jaja 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 jugando en ningún lado se me ha quedado sin tinta a elevado a mn más m cuando está dividiendo se restan los exponentes cuando está uno elevado a otro se multiplica vamos a ver en las potencias multiplicar es sumar dividir es restar y elevar a otra potencia y multiplicar entonces aquí quedaría 2 elevado a 3 elevado a 2 es 2 elevado a 6 y abajo quedaría 3 elevado a 2 lo voy a dejar para hacer el mismo paso y ahora lo que hago es multiplicar factorizo todo lo que haya y aplico las propiedades de las potencias no, cada ejercicio es distinto ahora aquí, fíjate hay 2 elevado a 4 y 2 elevado a 6 como están multiplicando se pueden sumar los exponentes 2 elevado a 10 por 3 elevado a 4 no porque el 2 con el 3 no se puede mezclar tienen que tener la misma base el 2 elevado a 4 con el 2 elevado a 6 sí, porque tienen la misma base entonces 10 y abajo como que no tiene la base como que no tiene la misma base se suman pero el otro no aquí por ejemplo aquí por ejemplo aquí la he liado voy se va porque quiere se te queda leyendo no beba te he dicho que no beba venga 2 elevado a 6 y aquí quedaría 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 ¿qué regla puedo aplicar? lo que he dicho antes 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6 es 2 elevado a 10 y ahora que hago con esto como están dividiendo se restan los exponentes y queda 2 elevado a 3 por 3 elevado a 4 menos 1 porque aquí hay un 1 aunque tú no lo veas 3 ala ya está nos sigo si no tuviera si aquí hubiera por ejemplo un 4 ¿qué pasa?